¡Óxalo, compadre! Desde la mitad del mundo, los hermanos Carrión Ay, como ya se abren los bares, ay, qué gusto voy a tener Ay, como ya se abren los bares, ay, qué gusto voy a tener Ay, me emborracharé solito, ay, sin que sepa mi mujer Ay, me emborracharé solito, ay, sin que sepa mi mujer ¡Azú, compadre! Ay, qué borracho que me encuentro, ay, que ya no sé ni qué hacer Ay, qué borracho que me encuentro, ay, que ya no sé ni qué hacer Ay, abrazo a una y a otra, ay, creyendo que es mi mujer Ay, abrazo a una y a otra, ay, creyendo que es mi mujer Desde la mitad del mundo, los hermanos Carrión Hay una muchacha decía, ay, ya no me beses, carajo Hay una muchacha decía, ay, ya no me beses, carajo Ay, porque me pican tus barbas, ay, las de arriba y las de abajo Ay, porque me pican tus barbas, ay, las de arriba y las de abajo Pararaste, pararaste, compadre Ay, pararaste, chucha madre, ay, que los dos hemos tomado Ay, pararaste, chucha madre, ay, que los dos hemos tomado Ay, vos con chicha, yo con trago Ay, vos primero te has chumado Ay, vos con chicha, yo con trago Ay, vos primero te has chumado ¡Sí, señor! Ay, ahora sí que estoy alegre Ay, no siento la pobreza Ay, ahora sí que estoy alegre Ay, no siento la pobreza Ay, porque tengo un litro de trago Ay, subido a la cabeza Ay, porque tengo un litro de trago Ay, subido a la cabeza Empador, mi tierra Con alegría Desde la mitad del mundo estamos los hermanos Carrión acá Saludando a toda mi gente linda Sigan la página, no se olviden Claro que sí, denle click Chao, chao Chao Chao